Bueno, Daniel Alassia, actualizame la información del momento, a ver si estamos listos. Adelante, Daniel. Bien, ahora sí. Ahora sí. Son complicados los números de Ciudad de Córdoba, casi como el micrófono, ¿víos? Gabriel Bermúdez, el titular de Transporte Provincial, dio estos números. El capital de trabajo es fuertemente negativo, 75 millones de pesos, lo que se manifiesta en un endeudamiento que representa el 94% del activo invertido. Casi, casi que lo que tiene como activo lo debe. El gobierno solo entregó 10.000 guardapolvos. Resulta ser que el PAICO dio por terminada la entrega masiva de los delantales escolares a los alumnos y únicamente lo hace en situaciones de emergencia. Tabaré Vázquez competirá para suceder a Mujica en Uruguay. El expresidente sacó el 83% de los votos del Frente Amplio. Luis Lacalle será el candidato del Partido Nacional. Y Pedro Bordaberri, el del Partido Colorado. Y en Barrio Suárez, en Córdoba, a horas de salir de prisión, lo atrapan por asaltar una casa. Tres personas, después de una importante persecución policial, que se inició en Barrio Los Plátanos, fueron detenidas. Y, a propósito, la policía logró detener a alguien que hacía muy poquito, que había recuperado su libertad y reincidió. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.